Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver un vídeo súper bonito en el cual te voy a enseñar cómo puedes aplicar la inteligencia artificial para automatizar el contenido de tus redes sociales. Vamos a automatizar el contenido hasta 30 veces más rápido porque vas a poder hacer publicaciones masivas en tus redes sociales todo casi de manera automática con Canva e inteligencia artificial. Atento, no tiene que ser ChatGPT que está tan de moda sino cualquier tipo de inteligencia artificial puede generar lo que te voy a comentar en este momento. Atento porque va a ser muy rápido, va a ser muy sencillo y te va a ahorrar muchísimo tiempo para generar tus publicaciones en redes sociales. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, para hacer esto vamos a necesitar dos cosas. El contenido y Canva para generar nuestros diseños. Lo primero que voy a hacer es definir lo que voy a publicar. Tú puedes hacer lo que quieras. Lo primero, crearemos el contenido. El contenido yo ya lo tengo, pero si tú no lo tienes puedes crearlo con ChatGPT. Por ejemplo, lo voy a poner como ejemplo. Bueno, como estoy yo acostumbrada a hablarle con cierto respeto a educación, aunque sea un robot, le voy a decir, Hola, ChatGPT, por favor, puedes generar una lista de 30 alimentos indispensables para la dieta keto. Por ejemplo, si estás en dietas keto, he puesto keto. A ver si vale, me la voy a poner aguacate, aceite, bla, 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 bla. Y lo que puedo poner es, puedes, por favor, poner el beneficio más importante de cada uno de esos alimentos. ¿Ves? Ahí ya lo tengo. Vamos a hacer una tabla. Voy a hacer tablas y voy a ponerle. Puedes, por favor, poner los datos en una tabla de dos columnas. En una, el nombre del alimento y en la otra, su beneficio. ¿Ves? Por supuesto, aquí está la tabla solicitada. Ah, mira, ¿ves? Ya está súper bien. Ya lo tengo. Ya que tengo esto, lo que voy a hacer es irme a Canva. ¿Ves? Aquí estoy en Canva. Esto que te voy a contar únicamente funciona con Canva de pago. No funciona con Canva gratuito. Únicamente Canva de pago. Así que, si la tienes de pago, genial. Si la tienes de educación, fantástico. Porque esto te va a servir. Y si no, bueno, aquí abajo en los comentarios te voy a dejar un pequeño tip para que puedas tener Canva de pago. Bueno, vamos a seguir. Ya la tengo. Entonces, lo que voy a hacer es crear un diseño de Instagram. Pero quiero este en vertical. Le voy a dar post de Instagram en vertical. Tú puedes poner lo que quieras. Instagram, Facebook, tamaño grande, pequeño. Lo que tú quieras. Yo voy a poner este porque es el que me gusta. Y lo primero que voy a hacer es poner unos márgenes. ¿Por qué voy a poner unos márgenes? Porque este tipo de plantilla no se ve al completo cuando tú la publicas en los móviles. En el escritorio sí, pero en los móviles no. Así que lo voy a hacer de una manera para que me quepa todo. Y eso es hacerlo de mil por mil. Entonces, voy a poner los márgenes. Si te vas a donde dice archivo, configuración de vista, mostrar márgenes. Aquí me marca el margen. Dentro de este margen es donde yo voy a trabajar. Si me salgo, pues la imagen no se va a ver bien. Y voy a hacer mi primera plantillita. Como voy a hacer para una marca, pues voy a poner un logotipo. Estas cosas que te estoy poniendo son de muestra. Así que tú las haces súper bien. Un logotipo de muestra. Ahí, ¿ves? Lo voy a poner ahí pegadito. Le voy a poner un texto. Texto. Vamos a poner este texto. Voy a poner aquí va mi texto. Está opensize 78. Esto es enorme porque voy a poner ahí este contenido. El contenido que me acaba de dar chat GPT. Lo voy a poner ahí. Y lo voy a hacer más chiquitito. Lo voy a poner, por ejemplo, a 32. Aunque tú lo veas chiquitito aquí. ¿Ves? Aquí esta parte la voy a hacer más amplia. Ya se lo vemos más grandote. Vale. Listo. Aquí va mi texto. Tal cual. Lo voy a dejar. Y lo voy a dejar bien centradito. ¿Ves? Para centrarlo le voy a dar en posición. Y lo voy a poner centro. En medio. Y ya está bien centrado. Pero como voy a hacer un texto amplio. Pues lo voy a dejar muy por arribita. Por ahí. Luego aquí abajo le voy a poner el enlace al sitio donde tienen que ir. Vamos a suponer que yo estoy vendiendo la dieta keto. De que tienen Hotmart. Así que le voy a poner otro texto. Ahí chiquitín. Que diga. Tu recetario gratis. Aquí por ejemplo. O lo que sea. Yo ahí hago un lead magnet. O lo que sea. Para vender mi producto de afiliado. Y lo pongo ahí. Y lo voy a poner chiquitín. Y aquí voy a poner el enlace de mi producto. Lo voy a poner www.keto.com Por ejemplo. Tú le pones lo que quieras. Lo voy a hacer más pequeñín. Pero fíjate que tiene que entrar en ese cuadro. 24. Ya lo tengo aquí. ¿Ves? Lo pongo por aquí. Y para que se vea siempre. Le voy a poner efectos al texto. Efecto. Le voy a poner este fondo. ¿Ves? Ahí en amarillito. Lo puedo editar un poco. ¿Ves? Color. Le puedo cambiar el color. La transparencia. El extender. El extender se lo voy a quitar un poco. Y la redondez también se la quito un poco. Así. Ya me queda súper bonito. Ya está genial. Lo voy a poner centrado. Ya lo tengo. Para eso son las reglas y las guías. Y aquí tengo mi logotipo. Y voy a ponerle una foto. Entonces me voy aquí. A fotos. Como yo he puesto una lista de alimentos. Por ejemplo aguacate. Lo que tengo que hacer es poner una foto de un aguacate. Así que me voy aquí. Y busco aguacates. Aguacate. Puedo ponerlo tal cual. Así. ¿Ves? Aquí está mi aguacate. Voy a hacer más chiquitín. Ahí. Un aguacate. Y lo que voy a poner. Es lo que me he puesto aquí. Porque para eso. Hemos hecho este contenido. Aguacate. Como va a ser una sola palabra. Pues lo voy a hacer grandototota. La puedo poner incluso en mayúsculas. Aguacate. Voy a ponerle C. Le voy a poner su beneficio. Voy a volver a poner un texto. Aquí. Ahí está el beneficio del rico en grasas. Bla, bla, bla. Pero no se ve bien. Y como no se ve bien. Voy a subir un poquito más. Lo que voy a hacer. Es o bien cambio la foto del aguacate. Quito esto. Y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Tendrás marcos. Le voy a dar clic a ver todo. Y voy a buscar un marco en formato portrait. Que es este. Le voy a poner portrait frame. O marco. ¿Ves? Y aquí está. Le doy clic. Lo pongo a todo lo largo. Voy a minimizar esto para que se vea fácil. Todo lo largo. Esto lo largo. Aunque se quede un poquito corto ahí. Le voy a echar hacia atrás. Posición. Atrás. Y este aguacatito. ¿Ves? Lo voy a poner ahí. En el marco. Sigue viéndose un poco feíto. Puedo cambiar la foto. Y en lugar de poner la foto del aguacate. Les voy a buscar fotos. Voy a buscar una foto de este, por ejemplo. Que está todo en verde. Se ve bien. Míralo. Qué bonito. Bello. Se ve bello. Y voy a ponerle un overlay. Porque a mí me gustan los overlays. Overlay. Un overlay que sea transparente. Overlay. Transparente. ¿Ves? Aquí. Y voy a elegir un overlay transparente. Voy a poner este. Que es negro. ¿Ves? Así. Y así se resalta el amarillo que tengo aquí. Y lo voy a ir bajando un poquito. Simplemente para que coja un poco de tonalidad ahí. Así. Ya la tengo ahí. Muy bien. Y esta ya la puedo poner. Pero esto lo tengo que hacer 30 veces. ¿Qué voy a hacer? Es en esta parte de aquí. Donde dice crear el lote. En español. Si estás en inglés. Es bulk content. Tú le das bulk y te aparece. Le damos a crear el lote. Y nos dice. ¿Cómo vas a subir tu información? ¿En CSS o manualmente? CSS. ¿Cómo lo hago? Me voy aquí. Copio todo. Que ya lo he copiado. Y me voy a una hoja de Google Chats. Por ejemplo. Lo pego. Ya está pegado. Le he puesto que tu alimentos. Y le voy a dar archivo. Descargar como CSS. Valores separados por comas CSS. Y aquí me va a decir. Subido como CSS. Lo puedo hacer. ¿Qué me falta? Aquí me faltan las imágenes. No las tengo. Aquí tenía que poner. Voy a poner imágenes. Y poner las imágenes. De mis alimentos. De la Keto. No los tengo aún. ¿Qué voy a hacer entonces? Me voy aquí. Y le voy a dar. Subir datos manualmente. Antes de subirlos. Antes de subirlos. Me voy a ir a proyectos. Y voy a crear una carpeta. Carpetas. Y voy a crear una carpeta. Que se llame. Keto. Para poner ahí mis alimentos. Y continuamos. Ya está mi carpeta Keto. Y ahí. En esa carpeta Keto. Voy a subir todos mis alimentos. ¿Cómo lo subo? ¿Ves? Aquí está mi carpeta Keto. Me voy a los elementos. Y voy a elegir. Los 10 primeros. Para muestra. Estos 10 primeros. Los voy a seleccionar. Aguacate. Que ya la tengo. Esta del aguacate. Entonces le voy a dar clic aquí. Y le voy a decir. Añadir a la carpeta. ¿Qué carpeta? Keto. Añadir a la carpeta. Clic. ¿Qué sigue? Me voy al siguiente alimento. Que es aceite de coco. Y busco la imagen del aceite de coco. Aceite de coco. Por ejemplo. Y busco una foto. Para que se vea bonito. ¿Ves? Que bonitas son estas. Esta por ejemplo. Y le voy a dar clic aquí. Y le voy a decir. Añadir a la carpeta. Keto. Listo. Abajo. Añadir a la carpeta. El que sigue. Aceite de oliva. Me voy aquí. Busco. Aceite de oliva. Fotos. Busco mi aceite de oliva. ¿Ves? Ahí está bien bonito. Voy a elegir esta. Le doy clic. Y lo mismo. Le voy a añadir a una carpeta. A mi carpeta Keto. Y la voy a añadir a la carpeta. La siguiente. Almendras. Lo mismo. Y así tú lo haces con todas las que tengas. Almendras. Almendras. Todas las imágenes que tengas las tienes que poner. Voy a poner esta. Clic. Añadir a la carpeta. Keto. Añadir a la carpeta. Siguiente. Carne de res. Carne de res. Carne de res. Listo. Carne de res. Fotos. Voy a parar esto. Y cuando. Ya he subido todas mis fotos a la carpeta. De Keto. Y ahora me voy hasta abajo donde dice nuevamente crear contenido en lote. Le voy a dar introducir datos manualmente. Y aquí. Voy a empezar a poner mis columnas. La primera va a ser. Alimento. Entonces me voy aquí. Y pongo. Alimento. Estos son. Estos son los titulares de las columnas. Luego añado otra. Que se va a llamar. Beneficio. Y añado una imagen. Clic en imagen. No se puede hacer con vídeos. Antes de que empecemos a preguntar. No se puede hacer con vídeo de momento. De momento. Esto únicamente es con imágenes. Así que nos vamos a conformar con las imágenes. Ya lo tengo. Me voy aquí. Copio las primeras 10. Que son las que voy a hacer. Control C. Me voy aquí. Y luego los beneficios de las primeras 10. Control C. Lo pego. Y luego las imágenes. Las imágenes. Me voy a Keto. Y voy a empezar a buscar las imágenes. La primera es la de aguacate. Listo. La siguiente me dice que es el aceite de coco. Con el aceite de coco. Y así los ponemos todos. Hasta que rellenemos nuestra tabla. Aceite de coco. Aceite de oliva. Almendras. Carne de res. A nuestro es porco. Vamos a quitarla. Vamos a ponerla de res. Le das clic. Porque nos hemos equivocado. Pues simplemente le damos y vuelve a ponerlo. Cerdito. Chía. Vamos a buscar la chía. Coco rallado. Coco rallado. Espinacas. Espinacas. Y huevitos. Ya los tenemos todos. Y simplemente le doy listo. Clic en listo. Y a continuación. Ves aquí me pone mis tres campos identificados. Alimento, beneficio, imagen. Lo que voy a hacer es vincular estos campos con estas imágenes. Voy a colocar esto. Y lo voy a suprimir. Y voy a seleccionar eso. Y aquí le voy a dar con este botoncito. Conectar datos. ¿Ves? Le doy clic en conectar datos. Y le voy a decir imagen. Le damos clic a imagen. ¿Ves? Ya lo tiene. Luego aquí le voy a dar también botoncito. Conectar datos. Alimento. Aquí le voy a dar botoncito. Conectar datos. Beneficio. Y esta es la plantilla. Esta es mi plantilla. Esto lo voy a dejar siempre ahí. Porque voy a promover esto. Pero esta va a ser mi plantillita. Ojo que aquí esta fuente está negra. Puedo ponerla en color blanco. Antes de avanzar. Le doy clic. Le voy a dar color blanco. Listo. Ya la tengo ahora así. Y le voy a dar a continuar. Clic en continuar. Me pone. ¿Tienes todas estas? ¿Vas a generarlas? Sí. Le doy clic en generar 10 páginas. Las está generando ahora mismo. Yo no estoy haciendo nada. Y estoy ahorrándome un montón de tiempo. ¿Ves? Ahí está generándola. Está el aguacate. Lo está poniendo ahí muy bien. La de abajo. ¿Ves? Ya está generada. Voy a ir avanzando yo. El aceite de coco. El aceite de oliva. Ya está. Ya está hecha. Mira que bonito ha quedado. Genial. Ya simplemente me toca a mí. Ponerlas en mis redes sociales. Ya tengo el contenido creado. He variado las fotos. Tengo aquí mi logotipo. Que es es inamovible. Este no lo he modificado. Tengo aquí esto. Que también esto yo podría haberlo puesto en una columna de esta tablita. Puedo ponerle aquí otra cosa. Pero bueno. Y ya la tenemos. Simplemente le damos a compartir. Y en compartir ya sea redes sociales. ¿Ves? En redes sociales. Podemos programar en todas estas redes sociales. Si las tenemos vinculadas. Las podemos poner directamente. O programar. Le damos clic en programar. Y tenemos que vincular nuestro Instagram Business. Para poderlo poner en Instagram. O podemos ponerlo en Pinterest. Por ejemplo. ¿Ves? Tenemos que conectar nuestras redes. Las conectamos. Y ya lo ponemos. O lo descargas. Y luego lo subes. Y lo pones directamente en Facebook. En Instagram. Donde sea. Ahí tienen la opción de darle al calendario. Y tú lo puedes programar. Para que esté todos los días. El contenido bien fresquecito. Pues ahí lo tienes. Súper bonito. Genial. Y yo aquí voy a promover mi receta Keto. Para que la gente se la descargue. Y luego ya. Cuando se la descargue. Bueno. Pues yo ya les venderé. El curso de Keto. O lo que haga falta. Insisto. Yo lo estoy usando. Para generar contenido. Rapidito. Rapidito. Para todas mis redes sociales. En varios nichos. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo hacer publicaciones masivas en redes sociales. Con inteligencia artificial. Y Canva. En este caso. Yo usé ChatGPT. Pero tú puedes usar cualquier otro. Como Jasper. Writer AI. Hay muchas inteligencias artificiales. Que ya te hacen este tipo de trabajo. Y nos ahorramos un montón de tiempo. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Aquí abajo te voy a dejar los enlaces. Que hemos usado. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste. Para ver este vídeo. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.